El Mendoza El Mendoza Actamos Vale. ¡Cadavera! Jejeje Voy, está enlojado. Esa esta la estrella, que está muy bien... User me apazo, tito. Si, esa ha chupado. Pues yo sigo del muero ¿Por qué no la bajas? ¿Quién me hemos bajado peor? Ya. Es verdad, ¿eh? Tampoco es tan buena de bajar, ¿eh? No, no, está... Aquí, donde estás tú es lo más jodido. Aquí, ¿verdad? No, pero aquí, mira, la bici solo tiene que hacer esto. Mira, mira. Es que hay que bajar sin miedo. Camindio. Por aquí recto, bajas. Otra vez la bajamos. ¿Vale? Si ahora... ¿Puedo la bajar? Eso la bajo yo, pero ahora ya, estando tú y no... ¿Vale? Ah... ¿Vale? ¿No? ¿Vale! ¿No? y 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